Gracias, te damos Jehová. Te cantan tus hermanos, maná de vida en tu corazón. Así es, te damos Jehová, Dios de Israel. Tu mensajero está en el Perú. Israel unirá las naciones, moralizando a toda la humedad. Gracias, te damos Jehová, Dios de Israel. Tus mensajeros están en el Perú. Israel unirá las naciones, moralizando a toda la humanidad. Costa, sierra, selva, allá vamos, prepa. Saludando a nuestra hermana Miriam Muñoz. Adelante, maestro Ezequiel Jonás. Adelante, maestro Israel, oh valiente guerrero de Jehová. Adelante, maestro Israel, oh valiente guerrero de Jehová. Adelante, maestro Israel, oh valiente guerrero de Jehová. Adelante, tu pueblo Israelita, sin volverla mirando hacia atrás. Vamos, hermana Cati, allá por San Juan del Gancho. Y también para Chorríos, a todas nuestras hermanas y hermanos. Día El Salvador, Día María del Triunfo. Ahí estamos. Siempre adelante, sin desmayar. Y ahora sí.